¿Qué pasa con Cristina? La embajada de Yankee y el capital nacional concentrado entrelazado con las fuerzas colonizadoras. Vemos también por otro lado el juicio, y tiene que ver con esto, el juicio de habilidad nacional o crónica de una condena anunciada. Tal candidato al sistema, después fue abandonado por el sistema, que eligió a Macri. Y pasó a ser un socio menor de Macri, acompañándolo a Davos y préstandole mayoría parlamentaria cuando era necesario avanzar sobre los intereses de los trabajadores y aumentar la ganancia de las empresas. Nosotros no olvidamos y no creemos que un demonio se vuelva santo y un santo se vuelva demonio de un día para el otro. En todo caso, si esas posibilidades existen, son a largo plazo y son un proceso. También vemos que, a pesar de que se siente en el 2019, por supuesto que no. Entonces, la situación que vemos es una situación difícil. Y dentro de, parece un montón, pero dentro de menos de un año hay elecciones, primero la paso y luego las definitivas, y el traspaso de poderes en diciembre de 2023. Entonces, ¿qué puede suceder ahí, de aquí en más? ¿Las masas se resignarán o las masas se rebelarán? Lo que vemos en esto es un intríngulis, una duda. ¿Hay una salida para el pueblo? ¿En esa salida está Cristina? Mira, nosotros decimos, ojalá que Cristina esté y pensamos que puede haber una salida. Pero para que haya una salida hay que modificar profundamente. El gobierno hay que esperanzar a la gente. Y la gente no se la esperanza con palabras, se la esperanza con hechos. La gente cree más en alguien cuando se le va demostrando cotidianamente que se va en un camino adecuado. El tándem Massa-Fernández o Fernández-Massa. ¿Puede resultar algo imposible de salvar para el pueblo? Bueno, vemos que se oponen o a veces pareciera que tienen posiciones similares a los enemigos del pueblo. Lo que se ve ahora también es que, si siempre tuvo injerencia ahora, desde el año 1945 en adelante, que nunca hubo un embajador que se pareciera tanto a Prudy Braden, de aquella consigna Braden-Operón, que actuaba desembosadamente como jefe de la oposición. Acá, Mark Stanley, que es el embajador, actúa a veces como jefe de la oposición y a veces como dueño de todo. Por eso, va a los que controlan el comercio exterior, la bolsa de comercio de Rosario, y confraterniza. Después, indica al partido oficial, el partido opositor, que tendrían que unirse al menos a los sectores más moderados y coincidentes. Y plantea que esa es la mejor salida. Después, recibe a dirigentes sindicales. Supuestamente, va a recibir a todos, pero por ahora solo recibe a la CTA de los trabajadores. Esperemos que los otros sectores no sigan esa línea, porque si no, se indicaría que el movimiento obrero está o muy confundido, sus dirigentes, o directamente que se entregan. El tema es de difícil la solución. ¿Cómo hacer? ¿O qué hacer? ¿Competirá, certificar por la presidencia? O sea, en nuestro deseo de la ocupación nacional del populismo CADE, desde enero planteamos esto en su sesión pintada, si lo dijimos en numerosas oportunidades. O pretenderá ser candidata en un cargo menor, como se decía. No es lo mismo. Siendo candidata, tiene buenas posibilidades de ganar. No siendo, presidente, siendo candidata senadora, no es lo mismo y se puede correr la izquierda de riesgo de perder. Algunos sostienen que Cristina tendría que renunciar ahora, como Marcelo Dualde, que entrevistamos la vez pasada, y plantearse unir a los que piensan parecidos. Es decir, menos mezcolanza y más definición. Y plantearse una política mucho más clara que la de este gobierno de aparente coalición. A veces, más que una coalición, parece una bolsa de gatos. ¿Qué hacer entonces? ¿Hay alguna salida? ¿Hay algún camino? El camino es el tradicional que plantean las personas sensatas y luchadoras. Unirse, coordinar, privilegiar a los colectivos sobre lo individual y plantearse, no lo imposible, pero sí lo difícil. Porque si nos planteamos que como ciertas luchas son difíciles, mejor no las vemos, el status quo, la realidad, no va a cambiar nunca. Ahora se ve las limitaciones de la democracia surgida en el año 1983. Hay que tener claro que es una democracia surgida de una gran derrota. Por lo tanto, es una democracia vigilada, una democracia dependiente. Que tuvo su jovenes, que tuvo momentos buenos como el 2003 al 2015, pero en general respondía a un cierto patrón. Más formal, la democracia que real. No muy participada. Casi todos los gobiernos fueron así, salvo el primer periodo de un par de años de Alfoncín y los 12 años de Néstor y Cristina. ¿Y qué hacer ahora? Nosotros nos planteamos la movilización. También nos planteamos que hay dos cuestiones centrales, que son la reforma judicial y la ley de medios. ¿La ley de medios está anulada por decreto, como se dice? No, están anulados algunos artículos. ¿Se puede aplicar la mayoría de la ley? Sí. ¿No se aplica por qué? Porque el Poder Judicial es como es, y porque muchos no quieren tener conflicto. Quieren hacer la plancha hasta que la realidad mejore. Se puede hacer dos cosas. O aplicarla en todos sus artículos, menos esos dos que anuló Macri, o por otro decreto aplicarla totalmente y reivindicarla totalmente. La reforma judicial se puede empezar, que no se requiere ley, ni reforma de la Constitución, ni nada, aumentando el número de cortesanos, es decir, de jueces de la Corte Suprema de la Nación. De pasar de 5, en realidad 4, como hay ahora, a pasar a 15 o 16. Y después eso de nombrar jueces vacantes, y así sucesivamente. Ir mejorando palatinamente. ¿Y para llegar a qué? Sería una cosa muy buena, pero no como pasó en Chile, si no distinto. Una nueva Constitución, convocar una Convención Constituyente, para hacer una Constitución para todo, pero realizada entre todos. No hacer una Constitución perfecta, ideal, sino hacer una Constitución posible, y que se cumpla. Que la cumplan todos. Entonces, para eso también la tienen que conocer todos. Los jueces y abogados que a veces parecieron no conocerla, y el resto de la población que se supone que la conocen menos. Para nosotros ese es el camino que podemos plantear a grandes tranzos. Obviamente que no lo vamos a resolver nosotros, sino que se tiene que ampliar el debate. Pero no se tiene que tomar solamente un tema que es terrible, triste, y todo como sería el magnicidio, o el intento de magnicidio, o el discurso del odio, pero también analizar las otras cosas, porque si no, no vemos lo central. ¿Qué es lo central? La situación de coloniaje que padecemos. Esto tiene que terminar. ¿Para qué? No solamente por una cuestión de orgullo y de dignidad, sino para vivir mejor todos los argentinos.